¿Qué haces, Asier? ¿Cómo andas? Sí, no, sabes que por el tema de Saina te llamo. No, hay que echarlo, hay que rajarlo, hay que borrarlo, hay que borrarlo. Y yo ya sé que empezó la FMS, va en 3-4 fechas, hay que borrarlo. Al pibe hay que borrarlo, es malo, es malísimo, hay que borrarlo. La gente cree, o creo que la gente cree, que la taberna del Flow odia a Saina, o que lo hateamos. Le voy a poner la misma cara que le puse a la rima de Saina que generó todo esto. Que hateamos a Saina. Vamos a poner contexto, primero. Entramos al perfil de la taberna del Flow, de Instagram, bla, 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 bajamos, pum, reel de Saina. Nos encontramos en un reel de un pequeño Saina acá, 18k views, 1000 likes, 42 comentarios. Dentro de esos 42 comentarios, amigos y amigas, y en TikTok otros tantos, que en TikTok son más, y algunos más delirantes todavía. Les prometo que algunos son más delirantes. Algunos me hicieron reír mucho, otros me hicieron doler la panza de la cabeza de Tacho. Y otros hicieron muy buenos puntos, diferentes a la opinión que tengo yo, sobre lo que para mí es una buena barra. Lo que a mí me gusta del freestyle, personalmente. Contexto, fecha 3 de FMS Argentina. Saina tiene una rima para la batalla. La vemos. Me gustó esa, esa me gustó. Esta es. Con paro, con paro y lo reparo. Él es la gripe, me dijo este tarado. Obvio que sos la gripe si te fuiste vacunado. Ay, gran, no me lo diría. Muy poco rap, poco track, poca melodía. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Era para pararla? Para matarlo, fluirlo todo el día. Ya no puede ganar, ya no tiene poesía. Son los gritos de melancolía. Él salta mucho, salta porquería. Que vos no contabas con toda esta energía. Puede ser que él no me llegó nada. Nada me llegó, ¿eh? ¿Estoy mal? ¿Estoy muy mal? Mi opinión personal de una rima de Saina. No de Saina, no del estilo de Saina, no del freestyle. Mi opinión de esa rima en particular. Y de por qué de esa rima en particular. Porque paró la batalla en un evento como es FMS Argentina. O sea, estás parando una batalla del evento más importante del freestyle. En uno de los países más pulentas del freestyle. Con todo el respeto que se merecen los otros países, ¿no? Pero cuestión con el tema Saina acá. La rima de por qué digo no me seba nada. Es porque realmente me parece una... Venía de una buena rima incluso. Y después mete un... Yo si le gano, le gano, disparo. Comparo y lo reparo. Y acá esto que es el punchline. Obvio que son la gripe si te fuiste vacunado. Él es la gripe si te fuiste vacunado. Y una mezcolanza de conceptos que no tiene nada que ver con nada. A la gripe no se las vacuna. Se vacuna a las personas. ¿Viste? Como que gripe, vacuna. Metela, juntala, metela ahí, que entra y va, dale. Gritala con mucha gana que va. A mí, a mí, a mí, ¿eh? A mí no me gusta eso. A mí. A mis gustos personales. Lo que yo valoro en una rima. Lo que uno me dice, eh, pero lo que transmitís en el momento a la gente en vivo. Sí, totalmente, completamente. Yo, yo valoro mucho más y me transmite mucho más. Me transmite mucho más que me estés diciendo algo. Algo de lo que sea, pero algo de verdad. A que me juntes palabras y me las escupas con muchas ganas, con mucha efervescencia. Pero que no signifique nada. Porque realmente no... Si no decís nada, ¿qué es? Nada, entonces. La materia prima del freestyle, del rap y del hip hop, ¿cuál es? La palabra. Y si no usas bien las palabras, al fin y al cabo, no vale nada. Mi humilde opinión. Mauro Juárez. Este es de hace un día. Lo que pasa es que hoy en día se vive muy diferente a cuando recién empezaba FMS. Capaz ya estábamos viejos. Ja, 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 ja. Bueno, este un poco coincide conmigo, ¿o no? Es como... Y yo coincido un poco también con ese comentario. Que yo no lo digo ahí en la reacción, pero es verdad. Puede ser que también es que las, entre comillas, nuevas generaciones o los más pibes disfruten más otro tipo de estilos de rapear, más tirando al trap, más tirando al drill, que más del lado del boom up. A mí da un boom up toda la vida, por ejemplo. Este me gustó y tuvo varios me gustos. Puede ser que no me cebo nada. ¿En serio era para pararla? O sea, imitándome. Callate un poco, hermano. Estás muy mal. Claramente no estuviste ahí, capo. Ja, 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 ja. Este me encantó. El chabón es Sherlock Holmes. Claramente no estuviste ahí. No, ¿cómo te diste cuenta, boludo, que no estuve ahí? Puta madre, se dio cuenta. Se dio cuenta. Cierren, cierren todo. Se dio cuenta que no estuve ahí, boludo. Coincido con vos, ni a palos para pararla, pero creo que se da más porque la diferencia entre Sainé y Clan es mucha. Ita, uruguayo. Ita, como que le dieron mucha importancia a una rima buena, pero no de alto level. Mmm, dudoso ese comentario. AnthonyArch10, que seguro no es un bot. Una rima re simple para parar una batalla, pero si la gente se ceba bueno, un poco de razón también tiene ese. Anthony es el bot más aburrido que escuche en mi vida, Anthony. Yo estuve ahí, este comentario me gustó. Y le puse me gusta, bien. Yo estuve ahí y se notaba un poco más de apoyo a Sainé que a Clan y Boe. Mucha energía había ahí, todos cebados. Apoyo ese lado del argumento. Bien. Estos dos son buenísimos. Amigo, te faltan conocimientos previos. Claro, boludo, porque, o sea, viste que uno tiene que saber un montón que yo si le gano, le gano, disparo, comparo y lo reparo. Algunos de los comentarios que nos encontramos acá. ¿Qué va a ser? Bueno. Sainé, nosotros te mandamos un beso. Queremos dejar claro que si Sainé vio alguno de esos videos, si Sainé vio este que estamos haciendo ahora, nosotros amamos, bancamos a Sainé, no solo a este Sainé de este año. Nosotros bancamos a Sainé desde siempre. Porque a Sainé en el ascenso se lo hicieron difícil y yo lo banqué a Sainé desde el momento cero. De la primera vez que lo dije, crack, me gusta, siempre lo banqué a Sainé. Así que Sainé bancado. Sainé bancado, no queda ninguna duda. No me tiembla el pulso para decir que esa rima fue una verga. Yo creo que hasta el mismo Sainé lo voy a decir. Sainé es un pibe que sabe mucho de rap. Yo lo escucho hablar de rap a Sainé. Sainé sabe de rap. No es ningún boludo Sainé. O sea, es el más pibe de todos, pero no es ningún boludo. No tiene un pelo de Gil. Y yo creo que si le pregunto a Sainé, me encantaría preguntarle. Sainé, ¿qué te pareció esta rima que paraste la batalla contra Klan en la FMS?